Los nombres de diversos funcionarios salieron a relucir, desde el pasado miércoles, tras la situación de desabasto de gasolina por la que atraviesan diversos estados de la República. Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, se ha hecho presente en cada uno de los informes sobre la estrategia contra el robo de hidrocarburo que el mandatario ofrece. En la conferencia ofrecida a mitad de semana Andrés Manuel López Obrador exhortó a las víctimas de escasez de hidrocarburo a ser pacientes, pues esta situación es un daño colateral para combatir al huachicoleo. La lista la encabeza Eduardo León Travitz, general de división diplomado del Estado Mayor, amigo fiel de Enrique Peña Nieto y escolta de este durante los primeros años de su sexenio, tuvo un salto magnánimo que lo llevó a encargarse de las subdirecciones de logística y la seguridad en Pemex, lo cual le permitió establecer nexos que le dejaron grandes sumas en el mercado del huachicol. Una de las declaraciones que impactó fue cuando los nombres de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron llamados, al ser tachados de haber establecido una alianza para que la fuga de hidrocarburos en Pemex fuese pasada por alto. El denigrante marco de corrupción a gran escala provocó que diversos funcionarios se unieran a la causa del presidente de la República, entre ellos Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, empresario ventilado por el periódico Reforma, el pasado viernes por encabezar una nota bajo la siguiente insignia, es ampara de Champs. Por debajo de los expresidentes se encuentran los nombres de Sócrates Herrera, Emilio Goscalla, Francisco Casas y Marcelino Mesinas, elementos dirigidos por Travitz quien ya cuenta con una carpeta de investigación, desde 2017, por sus nexos con el huachicoleo ante la Procuraduría General de la República. Por el momento ningún expresidente, funcionario o miembro del sindicato han sido puestos a disposición de las autoridades. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador recalcó que en su mañanera del día lunes 14 de enero hará públicas las investigaciones sobre todos los incriminados. Con información de la silla rota y sin embargo, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.